Me gustaría comentarte, al menos por DIF municipal, que fue mi equipo, fíjate que el equipo se la pasó prácticamente desde el día que llegaron ellos, que fue un día previo a la vacunación, más los dos días de la vacunación, pues nuestro equipo estuvo ahí desde antes de las 7 de la mañana, en lugares, por ejemplo, como el CESA, estuvimos hasta las 12 de la noche, terminamos los cortes en la madrugada, todo el día se la pasaron sin, digamos, como parados, sí, el municipio podía haber proporcionado comida, no es que no nos hayan dado, pero no había espacio, no había momento, lo que queríamos era atender, entonces la verdad es que creo que aquí, dentro de toda la logística que se llevó, o la parte más fuerte, quien se llevó como el trabajo súper duro fue DIF municipal. Sí. Y, pues te digo, yo creo que ahí sí me gustaría como mencionarlo, porque nuestro equipo estuvo con, o sea, respondiendo fuertísimo, y bueno, por ejemplo, tuvimos casos de gente que, pues sí, por haber estado todo el día sin tomar agua, sin comer, o sea, sí, gente que ya tenía algunas situaciones previas de salud, sí, nos quedó como un poquito mal, y, pues también, te digo, no sé, nada más como mencionar esta parte, ¿no? Que, o sea, porque como que piensan que la logística la llevamos nosotros, y, y honestamente, el trabajo de DIF fue, fue impresionante. Claro, y además, ¿ustedes no, 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 no les correspondió, digamos? No, 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 no nos correspondía, te digo, y sin embargo, este, pues sí, sí, este, hicimos como todo lo que estaba a nuestro alcance, o sea, hicimos como, como eso y mucho más, y, y, este, a mí sí me parece, pues como un poco injusto, ¿no? Porque está cayendo sobre el equipo de DIF, y honestamente, te digo, no todos, o sea, yo no hablo por mí, hablo por el equipo.